Dame, dame tu caparazón Hoy yo haré desde una regla del amor Dame, dame tu caparazón Hoy yo haré desde una regla del amor Gracias Jesús, porque ya no somos todos Ya el valor de portada concha era 3, 3 y 4, 3 y 20, son 25, 3 y 20 Gracias